Bien, vamos a conversar con Steve en Villagra, otro de esos cuatro que estuvieron en los últimos cinco minutos, que pusieron a vibrar a la afición de ver gente joven, semillero, ya peleando con los grandes. Bienvenido Steve. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que todo, le gracias a Dios por los minutos. Primera vez debutando en primera y yo más que hacerlo con el equipo del Pueblo de Uno, Punta Arenas. Siempre se me dio, los compañeros siempre nos han apoyado, tanto a mí como a los otros compañeros que debutamos. Igual, dale gracias a Dios. ¿Lograste a encestar? No, 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 lamentablemente al final no, me hicieron una etapa allá al final, pero con aportar al equipo uno se va contento. ¿La emoción que se siente verte entre los grandes hoy? Bastante, indescriptible, siempre uno ha querido jugar en la máxima categoría de básquet, que más que hacerlo, como te repito, con el equipo de los sueños, junto a los amigos, con los que uno siempre creció, y más que todo la gente apoyándolo, siempre conocidos de cerca, lejanos, que vienen en familia, y agradecidos siempre. Cuando vimos esos cuatro muchachos, todo en el nuevo, ¿qué sentiste cuando la afición estalló en aplauso? Como te digo, pura alegría, saber que la afición siempre lo está respondiendo a uno, sea nuevo o sea viejo, la afición siempre empunchando hacia adelante, apoyando al equipo y dándolo mejor siempre. Gracias. Gracias.